Sentirá del flow, del nembo, no podrá comer de ese show Ubícate, prepárate, porque este party ya empezó Parten del otro blue, y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo Parten del otro blue, y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo Siento el espacial, el beat del fornario y tu facial A mí no te amares más, saca a la perra a pasear Dos tequinas más, prepárate a volar sin estrés Que en la luna ya se puede caminar Relájate, otro show bájate Y si te da calor, la blusita, mójate Todo que te moleste de la ropa, quítate Agárrate tú y báilame como Vete Date dos cachas de un blon, de un palo de ron Y pídele al tigre, chate por nariz con el ton No aguantará la sensación dentro de tus pantalones Será víctima de adicción por rupa de reggaetón Parten del otro blue, y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo Parten del otro blue, y ella apaga la luz Como el sol by you, DJ no cambia la actitud Sigue sonando esa canción que baila ella, baila él, la baila tú y la bailo yo Dicen que se vuelve loca cuando fornari toca Explotale la nota y el dembo a suatame No olvidas, no sigas en tu viaje plástica Chiquita de donde sacaste tu galáctica táctica Como en tu cinturita biónica Me tienes loco como lo obliga a tu mecánica Te voy a dar la próxima química que saca tu rabia Voy a calentar tu área de actividad sísmica Voy a sacar la furia de tu zona volcánica Me vuelve loco como lo obliga a tu mecánica Dicen que se vuelve loca cuando fornari toca Explotale la nota y el dembo a suatame Yo asegas que se vuelve loca cuando fornari toca Explotale la nota y el dembo a suatame Explotale la nota y el dembo a suatame Siéntelo en base alta y el dembo a suatame Espacial mamá y no te amares más Saca a la perra a pasear Poste killer mamá Prepárate a volar sin estrés Back out with CJ Renzel ¡Ay, don't! 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 ¡Ay, don! 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 ¡Ay! ¡Ay, don! 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 Una moncella, ella, ella, ella tan bella Toc, toc, toc Yo conocía una nena tan bella Ella es como más bonita Ella, ella tan bella ¡Ay, don! Choc. Una noche placentera No olvidé la noticera Me iré el vuelo con la cadera Revoló loco su silueta entera Ya no notar el sistema Esa nena, esa nena Pero que es ella, Candela Ella, ella, y yo de ella Yo conocía una nena, tan bella Ella es como una docella Ella, ella, tan bella Yo conocía una nena, tan bella Ella es de lo más bonita Ella, ella, tan bella Yo quiero tenerla la vida entera Yo quiero tenerla la vida entera Yo la quiero La vida entera Esa nena, de Puerto Rico Todo un rico Nueva York 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 Mami, en la calle estamos ready Nobody's gonna get ready 1, 2, get ready, come on Oh, 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 oh Rompé, rompé, rompé Bring it out Rompé, rompé, rompé Ese cuerpo ya lo Rompé, rompé, rompé Bring it out Are you wrong? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé, rompé Break it down Let's go My boo No se limita a la hora de romper su bumbú Lo curro más caliente que su burra Y tú, enséñame si tienes la actitud Rompé, rompé, rompé Dar y go, dar y go, dar y go Tiempo Llegó el momento, baby, de meter el control Bájame ese cuerpo, man, cúchate, whistro Sube, se te vea, lento Rompé, rompé, rompé Bring it out Rompé, rompé Ese cuerpo ya lo Rompé, rompé, rompé Bring it out Are you wrong? Rompé, rompé, rompé Break it down Rompé, rompé Do you want to move ya lo Rompé, rompé, rompé Break it down Go, 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 go Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No esconda todo eso que trae Go, baby, que la que hay Voy chillin' tranquilo, that's right Buscando una gata que trae No esconda todo eso que trae Pasas ocio que la que hay Me esche, wey, voy Hoy salté que este es un ma� Y no paga el baile Seguir quiere el carnet Que era más wey Desde no ver tenía el迷 No da panas conmigo Táscito, leche, que el swing Que seley pega todo a la nena Más cu'un di trí Yo soy la pesadilla de todo lo trí Y hoy haces caro el magazine Un brido novela y lleva De el incociente Rompé, rompé, rompé Bring it out Rompé, rompé, rompé El cuerpo ya lo Rompé, rompé, rompé Bring it out ¿Estás listo? Agarra la, pega la sota, la pega, la saca, la baila es quemando Pega la sota, la gana, la pieña va, no va Agarra la, pega la sota, la pega, la saca, la baila es quemando Pega la sota, la gana, la pieña va, no va ¿Qué estás esperando? Tú no ves que te estás mirando Por la vez ya te vas buscando ¿Qué está pasando? Aprovecha el son de mi mando Esto no es un jambo, ella se activa, baila el calor No hay un brago, tú le te aburre al sol Ahora no van a sentirse mejor, si calla el gol Loco que lo dice el fiebol Pega la sota, la pieña, lo que no hace, la Mírala, mírala, dice si le gusta Yo le doy, yo le da, por delante y por detrás Ella va a probar Agarra la sota, la pega la sota, la pega la Sacala baila es quemando Pega la sota, la gana, la pieña va, no va Agarra la, pega la sota, la pega la Sacala baila es quemando Pega la sota, la gana, la pieña va, no va El culi pandeo, bella mata la liga 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 Cochiniar, 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 cochiniar Entro pa' la disco bien activado Coyote Rich y Rich me pasan por el lado Subo pa' la barra del VIP Me encuentro en una esquina a mi pana J.I.T. Me dice que chinola que tú haces aquí Pasó el celular, vení aquí Me dice mira cochi donde tú estás Recuerda que esta noche tenemos que cantar Me dice para el suelo que acá baila y yo le digo No te quiero cochinar Cochiniar, cochinar, cochinar Yo de Chineer, yo de Chineer, yo de Chineer, yo de Chineer En este verano voy a Cochineer, voy a Cochineer, voy a Cochineer, voy a Cochineer. Voy pa la piscina, voy a Cochineer, voy a Cochineer a Cochineer,ARDE a Cochineer, A COCHINEER, advokisirad Bailando Sexy le doy, damebo, damebo. A ella le encanta cómo le hago y le doy. Dembo, dembo, bailando sexo y le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo, doble un canto Escojo de piña pa' la niña, la piña, que duel que te quina No le hagas peso a la joven de la pinta, yo tengo la crema pa' tu chiquita Fony, que no to' funny, repartiendo belleza en el lobby Es tuyo, tuyo, tú sabes que es un coni Yo soy el caballo de Troya, el que gobe con el don Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo, bailando sexo y le doy Dembo, dembo, a ella le encanta como le hago y le doy Dembo, dembo, sale Si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte El dúo de Victoria, el más flamado ¡Suéltame! Si se me pega, voy a darle Si se me pega, voy a darle Si se me pega, voy a darle Raka-ta, raka-ta, eh Me toca a mí Campi-cu, llegó el froncu No to' tete a peguer, te toque a peguer Tome u, apáganle la luz Mami, hace de la burra ese tucú Tiene 20 enemigas, dos apigas Cuantáñe en la barriga, me coge la vejiga En el culipandeo, me llama hasta la liga Tengo, sigo, sigo, sigo Para, sale Raka-ta, raka-ta Si se me pega, voy a darle Raka-ta, raka-ta Esta noche quiero Sale Raka-ta, raka-ta Si se me pega, voy a darle Raka-ta, raka-ta ¡Suscríbete al canal!